La media luz, crepúsculo interior, que es suave, cercio, celo, la media luz de amor. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso, ascenso. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, piscitos que puso maples, piano, estera y velador, un teléfono que contesta a una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de pobres alas, más que no puede al amor. Y todo a media luz, es un grupo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que es suave, cercio, pelo, la media luz de amor. Juncan, dos de veinticuatro, telefonea sin temor. De tarde, te con masita, de noche, tango y amor. Los domingos te danza, los lunes es solación. Y todo a media luz. Y todo a media luz, es un grupo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que es suave, cercio, pelo, la media luz de amor.